El Zaragoza va a jugar, el Zaragoza va a vencer, el Zaragoza va a luchar por su afición, y los pañicos alparan a los platillos del león, a buli blancos el color del campeón. Nos encontramos en el salón de actos de la Casa Cultural de Caranda, donde en unos instantes va a comenzar el acto de la peña zaragozista Víctor Fernández, donde se va a hacer entrega del tambor guerrero, que lo tenemos aquí debajo de nosotros. Al jugador de la primera plantilla de Real Zaragoza, a José María Movilla. Pero bueno, antes de que comience ese acto, tenemos la ocasión de hablar con Ricardo Artieda, que va a sustituir en el cargo a Luis Llo, presidente de la peña zaragozista, que ha estado 16 años. Ricardo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, felicidades. Bueno, gracias. Bueno, coges la peña en un momento deportivo por parte del Zaragoza, malo, complicado, mejor esa palabra, pero no por eso, con ganas de seguir apoyando al equipo, ¿no? La verdad es que tanto el equipo como ahora la Federación de Peñas parece que está la cosa un poco movida, pero bueno, eso no nos va a quitar las ganas de seguir sufriendo y luchando por un equipo como es el Zaragoza. Y en cuanto a la peña, ¿por qué momento pasa? ¿Cómo la coges? Bueno, yo estaba bastante bien. En estos momentos creo que somos 30 abonados al Real Zaragoza, somos casi 150 socios, así que pese a que el equipo esté como está, la verdad es que la gente de momento está respondiendo. Y como se suele decir en Aragores, no rebláis. Nada, aquí en los momentos difíciles es cuando más tenemos que estar. Bueno, ¿qué te anima a ser presidente de la Peña Zaragoza después de que Luis haya estado 16 años? Bueno, ahora es un relevo generacional, queremos seguir con la ilusión a los más jóvenes, parece que cuantos más años estás parece que te acomodas, pero bueno, ahora queremos, igual que cuando empezamos nosotros a ser socios, la ilusión esa que teníamos de jóvenes, se la queremos transmitir a los más pequeños que están aquí. Más o menos, ¿vais a seguir la misma línea de trabajo que ha llevado Luis? ¿Vais a incorporar alguna cosa nueva? Sí, de momento vamos a intentar seguir, vamos, seguiremos otro año más con el Tambor Guerrero, seguiremos con la jornada de convivencia de los chavales, y para el año que viene que cumplimos el 20 aniversario intentaremos hacer una mesa redonda con los periodistas que hoy van a venir, intentaremos mover un poco más, a ver, creo que es una fecha importante, intentaremos mover un poco más el zaragozismo. ¿Con quién vas a estar acompañando la Junta de Directiva? Bueno, pues jóvenes, repite Luis como vocal y la verdad es que gente muy joven y con ganas de trabajar. Es importantísimo e imprescindible, ¿no? En este caso. Sí, 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 hay que empezar con ganas porque si se empieza sin ganas, si has de tener en cuenta el estado del equipo, pues se empieza sin ganas, pero hay que, pues lo que decía, hay que estar en los malos momentos para poder disfrutar en los buenos. Bueno, acabas de nombrar al equipo, lo hemos nombrado al comienzo de la entrevista, Ricardo está ahí en un momento malo, pero me imagino que haciendo piña hay que tirar el asunto para arriba. Sí, sí, hay que moverse, hay que intentar, sobre todo, que a Capito no se gane un día más, y para eso lo único que podemos hacer es unirnos a todas las peñas, a todos los seguidores y todos a por él. Muy bien. Bueno, Ricardo, felicidades, que vayan muy bien, ¿vale? Me imagino que en principio para cuatro años, no sé cómo son los estatutos de vuestra peña. Supuestamente para dos. Para dos de momento. De momento. De momento, que ya es bastante de momento, ¿no? Exacto. Pero luego según como hayas cosas y se puede repetirlo. Ya veremos, a ver. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. A vosotros. Bueno, pues tras haber hablado con el presidente entrante de la peña zaragocista Víctor Fernández de aquí de Calanda, nos toca ahora hablar con el saliente, con don Luis Llof. ¿Qué tal, Luis, amigo? Bueno, mejor lo de amigo que lo de don. Bien, estamos bien, muy bien. Bueno, 16 años al frente de la peña, ¿no? No, vamos, al frente de presidente. De presidente, pero la peña mucho más. Bueno, como presidente. La junta de esta fundación y de presidente de 16 años. Uf, cuánto ha llovido. La verdad es que sí, hemos tenido buenos momentos, malos, muy malos y lo de ahora son innombrables. Bueno, 16 años que me imagino que se paran enseguida, ¿no? Sí, la verdad es que parece ayer cuando estábamos preparando todo para la inauguración del año 94, con la llegada de Víctor, lo hicimos en el Salón de Actos Antiguo, en el Cine de la Hoya, y han pasado, la verdad es que, pues como pasa la vida, a una velocidad de vértigo. Bueno, pero me imagino que a pesar de esos buenos momentos, menos buenos momentos, se quedan en el corazón, ¿no? Y en la memoria, todo lo vivido. A ver, yo me quedo con todo bueno, y todo bueno para mí ha sido todo. O sea, malo no ha habido nada. Aunque ha habido momentos malos deportivamente hablando, pero bueno, los hemos superado con otros mejores después y ya está. Yo voy a seguir. Simplemente es que vamos a estar aquí, estoy en la junta con ellos, colaboraré en todo lo que pueda y seguiré participando en todo lo que pueda. Pero pienso que hay que dejar paso a la gente joven y además esta gente tiene unas ganas de trabajar inmensas y de moverse y es lo que hace falta. Hemos comentado con Ricardo malos momentos por los que pasa ahora mismo el equipo, la primera partida de Real Zaragoza, pero ahí es donde hay que estar. En los buenos momentos todos sabemos estar, en los malos es cuando hay que estar con el equipo y en este caso las peñas son fundamentales. Luis. Sí, la verdad es que es una temporada, futbolísticamente hablando, pésima. Una temporada no, llevamos muchas temporadas ya muy malas. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos o lo dejamos? Pues no, los que vives este mundo del fútbol, este Real Zaragoza y esta historia, pues te sofocas, te cabreas, llegas a casa mosqueado, llegas y dices mañana no haré nada, pero llegas por la mañana y no te acuerdas y vuelves a empezar otra vez. Amores a los colores. Sí, es que si no el fútbol sería un poco paupérrimo, esto hay que vivirlo con pasión. Bueno, de estos 10 años, ¿con qué te quedas? ¿Algún momento así que recuerdes sobre todo con mucha intensidad que te haya calado hondo? Bueno, calar hondo ha sido todo en general, la verdad es que fue la ilusión con la cual formamos la peña, no quiero nombrar a ninguno de todos que empezamos, a mese de todos, con todos que hemos trabajado juntos, con toda la gente joven y sobre todo con toda la gente de Calanda y de la comarca de alrededor, porque la amistad que hemos hecho con todas las peñas de alrededor ahí se queda para siempre. Bueno Luis, pues muchísimas gracias, felicidades por esos 10 años y felicidades por la iniciativa que pusiste en marcha hace ya también por lo menos 15 años o 16 de entregar al jugador destacado este tambor guerrero. La verdad es que es un trofeo de la consolidada, a nivel de peñas lo conocen todas las peñas del zaragocismo y dentro del club los jugadores todos son sabedores del trofeo este, o sea que bueno, hemos conseguido algo más. Bueno, pues ahora sí, ya tenemos al gran protagonista de esta tarde de Calanda, de la peña del zaragocista Vito Fernández, José María Movilla. José María, buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, dentro de un momento vas a recibir este instrumento tan nuestro, tan bajo aragones, la llamada Santa Calandina Bajo Aragonesa. Bueno, me imagino que ya conocerás un poquito, ¿no?, de la tradición de este tema. Sí, muy feliz por recibirlo, muy feliz por estar aquí con vosotros y bueno, como vemos, es compañeros de etapas anteriores que lo han podido recibir y bueno, pues orgulloso de ponerlo en mi poder. Bueno, peña zaragocista Vito Fernández de Calanda, una peña como otras muchas que siguen en el Real Zaragoza, peñas importantísimas, ¿no?, siempre para un equipo de fútbol. Bueno, importantes y prestigiosas, una peña que lleva ya tantísimos años como esta, que ya son yo creo que más de 16 años y que sigue la andadura de su Real Zaragoza, pues hay que cuidarla, hay que mimarla y bueno, pues esto, vemos aquí el pabellón lleno de chavales jóvenes y bueno, que sigan con esa misma afición. Bueno, ¿qué tal se te ha dado a tocar el tambor? Muy mal, sobre todo cuando cojo el de los niños, pero nada, intentaré. ¿Conocías un poquito también de lo que iba todo esto? ¿Te lo habían contado ya otros compañeros del Zaragoza? Bueno, un otro compañero, bueno, pues incluso en aquella etapa, yo recuerdo que no sé si se le dio a también a David Villa y demás, pues nada, pues ahora también me explicarán y con gente que ya conozco de años anteriores, pues sabrán cómo hacerlo. Muy bien, José María, pues muchas gracias y felicidades. Muchas gracias, hasta ahora.